El mundo de la actuación, la farándula y los espectáculos se encuentra de luto por el sensible deceso de la actriz Christian Bach quien perdió la vida el día de hoy por motivos que aún se desconocen a los 59 años de edad. Lo que sí es un hecho es que la esposa de Humberto Zurita y madre de Sebastián y Emiliano Zurita, se encontraba desde agosto del 2018 bajo cuidados meticulosos por una enfermedad que la aquejaba, la cual no se ha revelado todavía por parte de algún familiar, aunque se rumora que se trataba de artritis reumatoide o cáncer. Adela Cristina Bach Botino nació en Buenos Aires, Argentina, un 9 de mayo de 1959. En la década de los 70 se mudó a México para incursionar en el mundo de la actuación de la mano del director y productor Ernesto Ramírez Alonso. Su primer papel dentro de la pantalla chica en México fue en la telenovela Los ricos también lloran, que se realizó en 1979. Posteriormente participó en Bodas de Odio y luego lo hizo en 1986 en De Pura Sangre al lado de Humberto Zurita, con quien se casó un año más tarde. Adela Cristina Bach Botino nació en Buenos Aires, Argentina, un 9 de mayo de 1959. Otras producciones en las que colaboró la actriz que se distinguiera por su notable y despampanante belleza, fueron La Chacala, Agua y Aceite, Vidas Robadas, La Patrona y La Impostora, esta última en el año 2004. Durante sus últimos años de vida, la también empresaria se dedicó a administrar sus negocios y se mantuvo alejada de los reflectores por los problemas de salud que la aquejaban. Sin embargo se mantenía en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales, donde compartía momentos junto a su esposo e hijos. Christian Bach se encontraba desde agosto del 2018 bajo cuidados meticulosos por una enfermedad que la aquejaba y la familia informó que falleció el pasado 26 de febrero a consecuencia de un fallo respiratorio. QEP de Christian Bach ¡Suscríbete!